El silencio de la noche Silencio de la noche, doloroso silencio nocturno. ¿Por qué el alma tiembla de tal manera? Oigo el zumbido de mi sangre. Dentro de mi cráneo pasa una suave tormenta. Insomnio, no poder dormir y sin embargo soñar. Ser la autopieza de disección espiritual, el auto Hamlet. Diluir mi tristeza en un vino de noche, en el maravilloso cristal de las tinieblas. Y me digo, ¿a qué hora vendrá el alba? Se ha cerrado la puerta. Ha pasado un transeúnte. Ha dado el reloj trece horas. Sí, será ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!